Desde esta la tierra de Monseñor Leonidas Proaño, desde su tumba, desde su casa digamos, porque su tumba es su morada eterna, desde donde él sigue iluminando la vida de muchas personas, de muchos que quieren ser cristianos de verdad, porque los hay pocos. Dios, me place cantar esta canción, ¿cómo te va a olvidar este pueblo que tanto te ama? Obispo rojo te llamaron, los que juzgan sin saber, que la dignidad del indio fue tu meta y tu deber, de subversivo te culparon, porque hablabas sin temor, de la paz, de la justicia, de la solidaridad. ¿Quién como tú, profeta de voz potente? ¿Quién como tú, pregonero de libertad? ¿Cómo te va a olvidar, cómo te va a olvidar, Taitamito, señor Proaño? ¿Cómo te va a olvidar, cómo te va a olvidar, este pueblo que tanto te ama? Taitamito, señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, ¿cómo te va a olvidar? El indio encontró en ti, apoyo para sus luchas, y tú le brindaste luces, de vida y de dignidad. Con el evangelio en mano, denuncias al opresor, promueves al ser humano, y consuelas su dolor. ¿Quién como tú, profeta de voz potente? ¿Quién como tú, pregonero de libertad? ¿Cómo te va a olvidar, cómo te va a olvidar, Taitamito, señor Proaño? ¿Cómo te va a olvidar, cómo te va a olvidar, este pueblo que tanto te ama? Taitamito, señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, ¿cómo te va a olvidar? Y no te importan los honores, ni los templos majestuosos, mientras hay quien pasa hambre, su dolor te importa más, gran pastor, maestro, amigo, compañero de camino, ¿Quién como tú, profeta de voz potente? ¿Quién como tú, pregonero de libertad? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama, Taitamito, señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? Y tu lección es la justicia, sembrador de la esperanza, que sin dudas ni temores, habla siempre la verdad, siempre pobre con los pobres, Fuiste fiel hasta el final, cual Moisés en el desierto, tú nos llevas a Jesús, ¿Quién como tú, profeta de voz potente? ¿Quién como tú, pregonero de libertad? ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Y cómo te va a olvidar, este pueblo que tanto te ama, Taitamito, señor Proaño, Este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar, este pueblo que tanto te ama, Taitamito, señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, Esto también se debe a olvidar, este pueblo que tanto te ama, Taitamito, señor Proaño,